Dinastía Trujillo ¡Ay, ay, ay! Con su ritmo cha-cha-cha Tocaremos para ustedes Con su ritmo cha-cha-cha Goza grandes para ustedes Con su ritmo tropical Goza grandes para ustedes Con su ritmo cha-cha-cha Atlántico Atlántico Tocaremos Cha-cha-cha Bailaremos Cha-cha-cha Tocaremos Cha-cha-cha Bailaremos Cha-cha-cha Rumba, rumba, rumba Con mi rumba están Rumba, rumba, rumba Con mi batalla Bailaremos Atlántico Atlántico Jalado Sinsación Láser 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 Lát Láser Láser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.